Desiertos de cristal me hablan de ti, mi amor Desiertos de cristal me hablan de ti, mi amor Me pregunto si me perdí entre tus latidos Sé muy bien de qué vas jugando a mentir, mi amor Me pregunto si me perdí entre tus caminos 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.